Es un resultado consistente. Esa sesión es un poco más larga, voy a ir igual a un buen ritmo, pero veamos. Es un resultado consistente. Sesión número 16. Primero, ¿qué es un resultado? El resultado es justamente lo que se obtiene finalmente después de hacer una gestión, de seguir un proceso, es lo que obtenemos producto de determinadas acciones que se han realizado. ¿Correcto? Es el efecto, consecuencia y una acción. Exactamente. Líder orientado a resultados. Un tipo de liderazgo debe estar orientado a resultados. Es la única forma, hay liderazgo orientado a personas también, pero en este caso pensando en resultados, en el liderazgo orientado a resultados, pues se basa... ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes, mucho gusto. Se basa el liderazgo orientado a resultados en poder tener claro cuál es el objetivo y qué es lo que tengo que construir, que todos trabajen para construir. El liderazgo en general tiene objetivos, pero el liderazgo orientado a personas va a estar muy, por ejemplo, muy atento a cómo la persona se desarrolla, cómo cuida a la persona, la protege para que llegue al objetivo, la acompaña. El orientado a resultados es más, el fin justifica a los medios, ¿no? Hay que llegar aquí y si tengo que tomar ciertas acciones las voy a tomar, porque quiero llegar aquí. Ninguno es bueno, ninguno es malo, son estilos y si se saben llevar efectivamente, como dice la palabra, con liderazgo, nunca van a hacerle daño a las personas, ¿no? Si no van a cuidar los factores, pero vamos a estar claros cuál es el marco de referencia que tenemos, que es básicamente el resultado. Si por lo de vista soy un líder orientado a resultados. Entonces me enfoco en los resultados intentando marcar el camino de la consolidación. ¿Qué es exactamente? Vamos a verlo en breve. El desafío de liderazgo orientado a resultados. Muy bien, vamos a ver cómo es el liderazgo orientado a resultados en este caso. Unimos resultados consistentes con liderazgo. Primero, claridad de objetivos. Siempre un líder está llevando a todos hacia un objetivo, no lo olvidemos. Pero en este caso los objetivos son más claros aún, son más fuertes, es un móvil en realidad. Siempre lo es, pero en este caso nunca se pierden de vista. No se pierden de vista no solo porque nunca debemos perderlos de vista, sino por el hecho de que voy a recibir cierta presión adicional por los objetivos. Entonces eso es importante, ¿no? La parte de cómo se orienta justamente el enfoque, un doble enfoque, si queremos verlo así, hacia los objetivos. Es el liderazgo orientado a resultados. Prácticas, gozantes del rol. Una tarea importante del líder es nunca olvidar todo lo que tiene que hacer. Así como todos, y les mencionaba, ¿no? Cuando estén trabajando, siempre hagan la tarea operativa. Pero aparte de ello, generen valor. O sea, construyen algo nuevo. Es importantísimo. Tengo mi tarea todos los días y voy haciendo como un pequeño proyecto adicional. Generen valor. Eso les va a ayudar muchísimo. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? El líder no puede dejar de lado el resto de las funciones de su rol, que es estar atento, dejar la motivación, la integración, la influencia positiva y la consolidación de equipos, ¿correcto? Eso es importantísimo. En general, esté haciendo lo que esté haciendo, debo estar con eso latente, siempre, porque es parte de mi rol. No puedo olvidarme de las personas. No puedo olvidarme de orientar a las personas hacia donde estamos yendo. Determinación de tareas. ¿Ok? Justamente de la mano con el liderazgo y todos los resultados, hay que delimitar las tareas. Indicar qué se va a realizar, cómo se va a realizar, en qué plazo se va a realizar, quién lo va a realizar y por qué se debe realizar también para tener bien claro a la persona, indicándole cuál es el valor que está generando y en qué está aportando al realizarse la tarea. Actividades productivas continuas. Lo que comentábamos, siempre hay que estar latentes con la productividad. Hagan su rol, hagan su tarea, pero también generen valor. Siempre generen valor adicional. Y la innovación estratégica, otro punto muy importante. La innovación estratégica es tener este pensamiento innovador, destructivo, que ayude a seguir creando nuevos caminos. Tengo que seguir pensando, acuérdense, parte del liderazgo es retarme nuevamente. Ok, todos tenemos este proyecto que estamos haciendo aquí y ahora sigue esto nuevo. Hay que ir también para esto, construir hacia allá. Entonces, hay un nuevo desafío y nueva motivación para todo el equipo. Eso es clave. Liderazgo y clima laboral orientado a resultados. Líder influye mucho en el clima laboral de su equipo. Hay un clima que es de la organización y hay un clima que será más acotado de un microclima, digamos, del equipo. Entonces, vamos a leerlo porque esa parte es importante. Los destinos del liderazgo tienen una influencia fuerte y directa en el clima laboral, lo que comentábamos. Como les dije en algún momento, ¿no? El líder termina marcando cuál es el, digamos, el feeling de la empresa, cómo la empresa funciona. El gerente general, de cómo es el gerente general, así decanta la empresa. Así es como, ese es el espíritu de la empresa. Y va a ser el espíritu de los gerentes porque han sido seleccionados por él, se parecen. El efecto es pesco, recuerden. Yo contrato a gente que se parece a mí. Quiero estar cerca de gente que se parece a mí. Y luego, nuevamente, un siguiente nivel se va a dar reflejado y reflejado y reflejado. Y eso va a ser el clima laboral. Entonces, es importante ello, muy importante. Los destinos del liderazgo influyen en el clima laboral de manera fuerte y directa. El cual se refiere a las percepciones sobre la flexibilidad, orgullo y pertenencia, reconocimiento y comunicación, teniendo un impacto directo sobre los resultados y la efectividad de un líder. O sea, principalmente por la debilidad para comunicar a su equipo, dirigirlos como un grupo a fin de lograr una meta común. ¿Correcto? Entonces, ello tiene un impacto muy grande. El liderazgo y el clima laboral están estrechamente relacionados. Una pregunta como para reflexionar para ustedes. ¿Eres un líder ágil o consistente? La consistencia se refiere a la cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. O sea, yo soy yo mismo siempre. En psicología todos nos adaptamos a determinadas circunstancias. Cuando estoy en mi rol de padre tengo ciertas características, en mi rol de esposo tengo ciertas características, en mi rol de hijo ciertas características, en mi rol de abuelo ciertas características, en mi rol de nieto ciertas características en general, en mi rol de estudiante ciertas características. Pero todo eso, si bien se puede pasar un poco del centro que soy yo, igual sigue muy cercano, porque uno es consistente. Es algo que vivas dos vidas, actúes, en ese caso puede suceder algo distinto. Pero en términos generales, uno siempre es consistente y el líder debe serlo. Si estoy entrenando el liderazgo, me dieron la oportunidad de ser líder y lo estoy entrenando, tengo que ser consistente. Tengo que preocuparme por hacerlo, hacerlo conscientemente. Cuando lo hay entrenado ya va a ser inconsciente, es como cuando aprenden a manejar auto, los que saben manejar, saben que las primeras veces que manejaron el auto estuvieron pendientes de a qué velocidad metían el cambio, si es que era mecánico, a qué velocidad, si es que miraban el espejo, miraban el otro espejo, como movían una mano, movían la otra. Eso es el principio. Luego, ni piensas. Tu mano, tu pie, todo se mueve solo, ¿no? Y el carro avanza hacia donde tú quieras. Ya no piensas, ya estás hablando, estás hablando con una llamada, estás haciendo tal cosa y puedes llevarlo de manera correcta. Obviamente, si vas a manejar más rápido, tienes que estar muy concentrado. Pero en general, si manejas lento, puedes hacer varias cosas mientras vas, porque ya todo está automatizado. Ya sabes que tu cerebro, ya sabes que tienes que mirar acá para poder voltear a la derecha, te van a mirar el espejo derecho, el espejo izquierdo, etc. Entonces, ya todo sucede más fácil. Eso mismo pasa. Hay que entrenarse para ser consistente. La agilidad es entendida como una capacidad de actuar de manera efectiva y rápida, ¿no? Que también eso se da luego. La consistencia es, soy secuente en lo que hago. Y la agilidad es, puedo actuar rápidamente. Pero eso requiere práctica. Requiere experiencia. No puedo tomar una decisión de líder, sabiendo que tengo responsabilidad con personas, responsabilidad con procesos detrás, de manera rápida si no conozco el entorno. Pero cuando ya lo manejo, puedo correr, no hay problema. Los líderes que son muy ágiles, pero poco consistentes, van a mucha, van a tener mucha facilidad para perder el foco, correcto, y caer en una monitoría improductiva. Hay metodologías ágiles, correcto, que consisten básicamente en dividir toda la tarea enorme en tareitas, pequeños atreables. En este caso, el líder que trata de correr va a tratar de hacer que todo suceda muy rápido. Y al no tener un panorama general, se puede perder o equivocarse, puede guiarse mucho el camino y luego tiene que volver. Entonces, hay que ser consistentes y también es bueno que seamos ágiles. Va de la mano con la consistencia y la agilidad que estamos conversando. Y aquí vemos el detalle un poco más. Líderes consistentes. Los mejores resultados son los que, perdón, son los de los consistentes, son aquellos líderes que trabajan duro. El líder consistente trabaja muy duro. Es constante. Se ponen metas que logran para ellos y para los miembros de su equipo. Esa consistencia se refleja en objetivos y los resultados. Sin embargo, esa consistencia conlleva ser más rigidos. Líderes ágiles. El líder ágil debe desarrollar habilidades para poder mantener la empresa en marcha y cumplir con los objetivos planteados a pesar de las dificultades del entorno. ¿Correcto? Entonces, hay dos tipos de liderazgo particulares aquí. Que te sirven, que te ayudan a poder, digamos, determinar cómo es que la gente toma decisiones. ¿Por qué son importantes los resultados consistentes en el liderazgo? A ver, pregunta de cierre, jóvenes. ¿Ya se puede? No, todavía. ¿Por qué son importantes los resultados consistentes en el liderazgo? ¿Qué comentan? ¿Quién les ha quedado la lección? Y también, esta pregunta, ¿quién se anima a responderla? Ricardo, por favor. Bueno, con respecto al tema de consistente, ¿no? Bueno, es muy importante, es muy importante en lo personal y también lo he visto en mi área laboral, que si la persona que está de delante no tiene los parámetros bien definidos, no es exactamente planificado, no tiene estructurado hacia dónde quiere ir, digamos, la compañía, la empresa o el área, siempre va a haber caos. Siempre va a haber caos. Por ende, obviamente, si tú eres un líder consistente, que tú tienes muy fundamentado, muy consciente de qué cosa es lo que quieres, tú ya tienes ya mentalizado hacia dónde quieres llegar, o sea, la imagen la tienes clara, no hay dudas, no hay dudas. Por ende, si tú lo tienes claro, tú puedes expresarle y ayudar a los demás, a tu alrededor, a que vean la misma imagen, la misma imagen. Y para que todos se unan a la misma meta, que justamente esa es la finalidad, que la empresa tenga alinear todas las metas de todas las áreas para tener un objetivo en común. Lo que gusta es avanzar, ser mejores. Gracias. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Perfecto, así es. Roxana, ¿querías comentar también? Bueno, en cuanto a un líder consistente, es el líder que ve, visiona y permanece así de consistente durante el proceso de su liderazgo en un trabajo o en un empleo X. Y mi pregunta es si un líder puede ser consistente y ágil a la vez, o es que va a depender de la capacidad de las personas, cuánto está más, cómo es ese, una parte del cerebro más desarrollado que el otro. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Roxana. Ok, respecto de ello, ¿cómo sucede? Justamente sucede como lo del auto que les comentaba, ¿no? Hay que practicarlo. Yo, antes de hacer un trabajo y tomar una decisión y construir un camino para el equipo, tengo que analizar correctamente, ver cuáles son los puntos favorables, los puntos complicados. Entonces, la primera vez con los resultados, eso lo agrego a mi análisis para la segunda vez. Nuevamente, una tercera vez. Cuando pase la quinta, sexta vez, ya voy a entender todo lo que está vinculado con este proceso en particular y voy a poder hacerlo de manera muy ágil, porque ya lo manejo. Entonces, la agilidad está vinculada en mucho cuando es bien llevada con la experiencia. Si ya conozco los parámetros y sé dónde tengo que preguntar y qué tengo que hacer, puedo tomar buenas decisiones, pero cuando todavía no lo sé, tengo que darme el tiempo de analizar para poder ser consistente. En realidad, ese equilibrio es lo óptimo. Siempre hay que ser consistente y siempre que podamos hay que ser ágiles. O sea, ser ágiles sí, pero digamos ser muy rápidos siempre que sea posible. No es la prioridad, la prioridad es ser consistente, o sea, tomar buenas decisiones, porque es en base a ello que te evalúan. Y también tomar una buena decisión implica hacerlo en un tiempo prudencial. La prioridad es tardía y es una buena decisión. Están haciendo mal las cosas. Entonces, ahí va el equilibrio, Roxano. Pero ahora respondió tu pregunta. Perfecto. Ok, cerramos la sesión. Vamos a la siguiente break. Gracias por ver el video.